¡Aún no pegó! ¡Maya! ¡Aaah! ¡Aún no pegó! ¡Aún no pegó! ¡Aún no pegó! ¡Ay, perro! ¡Vuela! ¡Vuela la Nayeli! ¡Los perros no se quita, perdón! ¡Layeli no pegó! ¡La Nayeli va con todo! ¡Pégale a Pau! ¡No le pegué con todo! ¡Sí! ¡Todo así te pegué! ¡Ay, qué bien! ¡Mira! ¡Ahí tenemos un nombre para Coco! ¡Ajá! ¡Cuál! ¡Se llama Coco Melo! ¡Eee! ¡Coco Melo! ¡Mira la por medio pasa! ¡Mira que le conviene en el pelo! ¡Muela! ¡Dice! ¡Y la misión de él! ¡Oiga bien la misión de él! ¡Anda como Pau! ¡Cómo! Dice que la misión de él es que le crezca y le crezca y después va a pasar el azoro aquí y se va a hacer la colita como los indios como los... ¡Para atrás! ¡Como los marabones! ¡Como la gran prensa que le cuelga hasta aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios, gualos! ¡Ay, mi ave! ¡Mira, mi siente que le cuelga de los... ¿Te ves pura la que andaba con aquel marica de gordo del novio de Chuy? ¿Cuál? ¡Ah, Florencia! ¡Ah! 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 ¡No, mi hermónica! ¡La monica! ¡La monica! ¡La monica! ¡La monica! ¡No, ella se fue en la mía! ¡Para usa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La otra es papá! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Y entonces camarón, ¿qué le damos a los jelotes? ¡Oh, oh! ¡No tenemos pa! ¡O esperamos que venga la yona siempre todavía! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Que rico! ¡Como no tenemos pa! ¡Como no tenemos pa! ¡Como no tenemos pa, tía Yane! ¡Ya deberá traer un hermano y a ganar! ¡Y aunque estuvieron, dígale a tía Yane! ¡Vuela! ¡Vuela celosa! ¡Vuela lo más sagrado! ¡Sí, ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ! ¡No es frunapé, está rico! ¡Está rico! ¡No me pasaron de sal, pero está rico! ¡No lo pudiéramos probar! ¡Sí! ¡No nos queríamos más que pudiéramos probar! ¡Cabichuga! ¡Ensalada, eh! ¡Ah! ¡Agua del río, eh! ¡Agua del río, eh! ¡Mira qué bonito prendió! ¡Mira qué bonito prendió! ¡Mira qué bonito prendió! ¡Ey, es cierto! ¡Qué bonito está quedando, va! ¡No está quedando! ¡Bueno, quedó, va! ¡Vuela! 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 ¡Miren qué bonito, ve! ¡Vuela! ¡Ya me bañé ya también por eso, eh! ¡No, hombre! ¡Si esto ya está ahí! ¡Pero ni en el pital tienen uno de estos! ¡Como lo que nosotros tenemos! ¡Esto lo voy a afianzar! ¡Esto lo voy a afianzar! ¡Ah! ¡Qué bonito está quedando! ¡Ah! ¡Y la cabecita! ¡No, hombre! ¡Pero sí está chivo! ¡Está bonito! ¡Aquí no le cae! ¡Por la duda pública! ¡Sí, peligroso! ¡Esas cosas se pueden pintar acá! ¡Así! ¡Ah, sí! ¡El que tengo allá! ¡Allá en otras casas! ¿Se acuerdan? ¡Ah! ¡Una vez hicimos una carnita asada ahí! ¡De acuerdo! ¡Ajá! ¡No me invitaron, pa! ¡No estabas todavía! ¡Ya existía! ¡Ya existía! ¡Ah, es cierto! ¡Lástima! ¡Ni nos conocí! ¡Ni nos conocí! ¡Eeeeh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ahora no puede vivir sin mí la carencia! ¡Ay, sí! ¡Cómo no hubiera! ¡Ahora no puede vivir sin mí la carencia! ¡Es mi paul de estas cosas! ¡Buena! ¡Paja! ¡No, Ana y elé! ¡Así es conmigo, Ana y elé! ¡Ah, bueno! ¡Pero! ¿Pero! ¿Qué iba a contar ustedes? Para no ir hasta allá les voy a mostrar aquí, miren. Aquí está, vean. ¡Y la cámara! Aquí está, mira. Esta que está aquí está pintada de rojo. ¡Ah! Le puede poner cerámica aquí, miren. ¡También se le puede! Se le puede. Se le puede poner cerámica y aquí está la casita. ¡Ajá! Y nos hicimos una carne por ahí. ¡Sí! Me acuerdo una vez. También está desde el monte. ¡Ajá! Pero esto se le puede pintar. Y podemos hacer un bar así como este. ¡Ah, también! ¡Ah, también! ¡Sí! Y podemos hacer un rancho así también, ve bonito. ¡Sí! ¿A dónde? Y cuando venga la creciente que lo lleve todo. ¡Chivo! Y de ahí manda a hacer otro y otro y otro. ¿Puede que es un muro de retención del agua? ¡Puede que te mandan a hacer sombrillas, sombrillitas! ¡Sí! ¡Ajá! Como algo como donde estén entre amigos y una grande y una chiquita. ¿Aquí va a quedar este? Es que está bonito aquí. Pero si habría que hacerle una pesita de cemento. ¿Solo para hacer eso, mamá? Sí, para moverlo, para hacer una pesita de cemento. Y la verdad es que es bonito porque este palo le ayudaría. Sí. Por el norte o algo. Ese palo va a ser más grueso y lo va a ir engrosando y moviéndolo. ¡No! ¡No! Ya no va a gruesar. Ya es porque el humo lo van a atacar. El humo lo mata, pues. No. No, no lo mata. El vaporcito que va a salir allí no es nada. O sea, es bien mínimo. ¿Sabes por qué? Porque está saliendo aquí por la colada principal. Ya puede. Te aseguro que si ponen algo ya a calentar ahí en la segunda línea ya no le llega el calor igual. No le llega a calor igual. No le llega a calor igual. ¿No le llega a calor igual? No le llega a calor igual. Eso sí es cierto, va. Quema más el sol, va. Es cierto. Pero está bien bonito aquí. Entonces aquí lo que aquí le quedaría perfecto, solo mandan a cementar abajo. Si, eso es cierto. A los niños no les cae esta parte y no cojo lo que les caiga. Ya pesa menos. Ya nada. Quiero que te derrabadíes. Y la cabeza reventada. Pero el seguro te arregla. Si, el seguro te arregla. Bien, ¿y todavía no ha venido la Ivana? Todavía no. Nos vamos con unas bolsas de esas. Un niño bonito. Para lo de los gelotes. Ya un rato. Si no las trajeron, pues las traeron. Ahí por esa modelo de auto rollo. ¡Dale la moto! Y traete un lombón. Para ir más rápido. Pero si no podemos ir con las bolsas, pues, y cuando ellas las traigan, nos echamos. O en los modelos de fuera, ahí también. ¿Y qué es así, chiqui? Nosotros podemos ir con las bolsas y después las echamos a la casa. ¡Ah! Sí, para avanzar. Sí, también. Yo escuché que iban a ir a traer queso, a comprarnos. Sí. ¿Iban a ir a la tienda de un solo? Quizás. ¿Desde luego no han venido? Sí. Una lechera. Una lechera. No. Vamos con la lechera. ¿Por qué? ¿O qué? ¿O qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, que no hay una lechera. ¡Ah! Ya, ya, ya. Ya entendí. Ya entendí. Al sapo la tiraste. ¡Me llega! ¡Buena familia! Esos son celos, mira sapo. ¡Buena! Mira, fuera bonito ir a ver la casa del sapo. ¡Ah! Está bonita. Es cierto, sapo. Mirame, ¿cuándo nos vas a invitar así a usar una carnita asada? ¡Pero que haya comida! Y no nos lo invites. No, no nos van a terminar de todo. De todo, de todo, de todo. De todo, de todo, de todo. ¡Ah! Es que el niño se tomó una foto. Una foto en el cuarto va. Y yo pensé que hay que hacer. ¡Ah! ¡Ah! Si tiene buena casa, chiquita, hasta sube. ¡No! Es que vas a querer que no la... ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¿Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! Hablarle... Ustedes duegan eso. Hablarle chui y hay que ponerle una lámpara por lo menos. ¡Vaya, vamos! ¡Vaya! Y nosotros no vamos para los elotes. El sugar y el chile. Voy a traer la lámpara. Los ingenieros. Mireme. Preguntarle chui dónde están los materiales que vayan a necesitar. Y se pueden hacer eso. ¡Vamos entonces con la bolsa! ¡Ah! Ah, pues démosle ya con la bolsa. Ah, pues démosle con la bolsa, muchas. Pongan a Faul y a Mario a cortar el elote. Ah, también. Que sea por primera vez. Es que no pueden. Sí, démosle. Ustedes son guerreros. Oh, Dios. Vamos comer. Vamos comer. No, de todo, de todo. De todo. Donenle. Son guerreros. Sí, miren qué aguantados a la lejos va. No, Dios. Somos constructores. ¿Qué te pasa? Sí, sí. Constructores y destructores. Aquí es el nombre de todo. Mariano dice 10. Aquí es ingeniero. Quiero ver. Agrónomos. Agronomio. 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 Bueno, es de todo. Agrónomos. Solo porque el sapo sabe de Agronomía. Le agronomío le... Sí, así saben. Sí, si aquí va a haber luz. Sí, esto va a estar re bonito. ¡Wow! Miren, si aquí van a poner una lámpara, ya va a quedar perfecto. ¿Tú querías ver si tú me pasas? No, si hay luz, pero claro que no la toques porque baja. Sí. ¿Y las bolsas ya las llevan? Ya, ya, ya. ¿Ya hay luz? Armando, sacate esta bolsa, hijo. Solo él lleva una bolsa. ¿Ah? Solo él lleva una bolsa. Mira. Dale, dale, voy a tomar agua. ¿Por qué? Voy a tomar agua. ¡Ah, pues traeme! David ya has cortado la otesiva, si has trabajado en eso. Hasta hizo un milpa una vez. ¡Ah, sí! Me acuerdo si usted me ha comentado, todavía éramos novios cuando... ¿Cómo te hizo milpa? No, en serio, todavía era novio. Sí. Todavía era novio. Y hizo una manzana de milpa y me dijo, a saber cómo me va, me dijo. Y yo le dije, y no me acuerdo qué le dije yo, pero la verdad que le dije yo que le fuera bien en su milpa. Porque hacíamos bonita pareja. Sí, la verdad, sí. ¿Hacíamos bonita pareja? Está guapo. Hacen hasta la venta. Ah, fíjate que yo siento que cada quien, ya por su rumbo, ya él tiene su novia. Y yo, la verdad, todavía estoy soltera. Mucho mucho lo dañaste, dice. Mucho mucho lo dañaste, dice. Todavía estoy soltera, pero... Pero mejor prefiero que él siga su camino. Y espero yo que sea feliz. Eso es lo que más que me importa, ¿no? ¿Por qué? Porque le duele todavía, está bicho. Ay, démosle a los elotes, pues, mucho, démosle. Sí. Pero, ¿y quién sabe que se la me la mienta? Vaya. Es que... Ya déjelo. Ya déjelo hacerlo. Ve. Ya lo vas a tirar, pobrecito. Eso le saca al prójimo. Sí. Que tiene novia. Ya, mejor de amores a los elotes. Sí, los de estos celos, ma. Pero bien. Ay, qué bonito está quedando aquí. Fue el lavabo. Esto no lo había visto. Es que no había pasado por aquí. Pero está bonito. Y ya nos pariste a pensar cuando nos tirábamos aquí. Ah, es cierto. Ya no va a estar, va. No, hombre. Ya no va a estar. Ya no vamos a poder tirar. Pero ya va a quedar bonito. Ah, sí. Hoy va a estar de aquí para allá. Ah, sí. Los que pueden bajar. Ajá. Es cierto. No, hombre. Pero va a quedar chulísimo aquí. Vámonos, pues. Vámonos, pues. ¡Vámonos! ¿Qué mal es? Ah, la de tío Foncho, sí. No sé cuál es. Está muy lleno, mira. ¿Ah? Ya están mirando aquí. ¿Quién? Pabón. Ah, es que... Ah, o sea que no se quieren afatar. Enfatar. Enfatar la cosa. No, ellos están mirando. Ah. Sí, que... Que le duermen mucho. Ah, ayer me lo regaño. Yo, pero... ¿A quién? A Pabón. A Pabón, porque duermen mucho. Ah. Ah. Sí, está a las 12. Se levantó casi. Ah. Es que no me acuerdo. Él es... Ay, ya. Peleando, ¿no? No. Ay, Dios. Baja, ¿qué? Es que... Mira, a veces. No sé si... ¿Y qué le pasó? Es que le dije yo, vaya a traerme una camisa manga larga en el mochila hasta. Y me dijo, ay, usted me dijo, mira. No. Es que... Es que... O sea, que sea tu enamorado. Sí, que sea tu chulero también. De chulero. De chulero. De chulero. De chulero. No, no, no. Es que me dijo, vaya hacia aquí que tiene por medio. ¿Qué pasó? Oye, Pabón, dice a la Nayarit que le va a traer una camisa. ¿O le va a rayar? ¿De cuál? ¿De dónde? ¿De tu casa? Le dice... Mire, le dice así bien como... Como le dice... Como pensándola. Mire. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Vaya, ve. Vaya, ve. Vaya, ve. Demole. Y aquí quiere ir a la no, pues sí. Vaya, esta por un lado y esta por el otro. Es que esto va... Es tanquea con su madre. Pues claro.